Mi nombre es Verónica Fasciani, soy artista visual, este es mi taller, está ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Estudié la carrera de artes visuales y luego comencé a estudiar la tecnicatura en artes del fuego. Y este paso por la cerámica me lleva en el año 2006 hacia el vidrio. Hace ya 15 años que estoy en esta actividad trabajando con este material. En mis obras aparecen diferentes técnicas a través de las cuales me voy expresando. No solo técnicas que tienen que ver con el vidrio puntualmente. Muchas veces dibujo previamente, utilizo tinta, realizo un collage. Recolecto objetos que voy encontrando. Trato de integrar estos diferentes aprendizajes y plasmarlos o expresarlos en mis obras. En mi trabajo como artista vengo explorando argumentos que tienen que ver con la memoria familiar, histórica, social y su incidencia en la vida actual. En el 2019 tuve la oportunidad de presentar una muestra que se llamó De costuras y suturas, en la cual trabajé con estos temas históricos, familiares y con la posibilidad de la transformación de esas historias o de esos modos de vida establecidos. Para esa muestra conté con la curaduría de Silvia Levinson, que es mi referente en el vidrio. Cuanto a las técnicas propiamente dichas del vidrio, utilizo serigrafía con polvos de vidrio, transferencias de imágenes, esculturas, casting. Y el taller para mí representa el espacio creativo. Es el espacio donde se llevan a cabo las ideas, pero también a través de la experimentación, de la exploración. Y constituye sobre todo un lugar de enseñanza-aprendizaje. Para mí ese es un gran desafío. Aprender con los otros. Esa integración entre el concepto y cómo hacerlo, cómo resolverlo técnicamente. Esa integración entre esas dos partes, para mí, esa es la verdadera fusión. ¡Gracias! 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 Gracias.